La Palabra de Dios Es el cuerpo y la sangre de Cristo, alimento para la vida eterna. Moisés habló al pueblo diciendo, acuérdate del largo camino que el Señor tu Dios te hizo recorrer por el desierto durante esos 40 años. Allí, Él te afligió y te puso a prueba para conocer el fondo de tu corazón, a ver si eres capaz o no de guardar sus mandamientos. Te afligió y te hizo sentir hambre, pero te dio a comer el maná, ese alimento que ni tú ni tus padres conocían, para enseñarte que el hombre no vive solamente de pan, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. No olvides al Señor tu Dios, que te hizo salir de Egipto de un lugar de esclavitud y te condujo por ese inmenso y temible desierto entre serpientes abrazadoras y escorpiones. Y así continúa la Palabra del Señor, el libro del Deuteronomio, Segunda Ley. Que el Señor nos acompaña, que el Señor nos quiere, que el Señor nos libera, pero lo más lindo es cuando dice el Señor que te acompañó por ese inmenso desierto y te dio de comer. Es decir, queridos amigos, en este camino, como decimos en nuestra oración también, nosotros, nuestro valle de lágrimas, el Señor nos acompaña y el Señor nos alimenta con su cuerpo y con su sangre. Y damos la gracia de Dios en esta fiesta, en esta gran solemnidad del Corpus Christi, del cuerpo y la sangre del Señor. Y que la bendición de Dios descienda hoy especialmente sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.